Este programa de televisión, yo sé que nos quedan muchas cosas. Saludos para Abigail. Saludos para Abigail Soto. Mañana, el doctor José Francisco Peña Gómez, 20 años de su partida, ¿no? Fue en el 1998. 10 de mayo. A días de las elecciones. Sí, señor, 1998. A días de las elecciones. Señor. Entonces, Peña Gómez es un hombre que hay que recordarlo y las nuevas generaciones tienen que recordarlo. Yo pienso particularmente que este país se perdió de tener un gran presidente. Un hombre que toda su vida y su vida la entregó por este país. Esa es la verdad. Uno podía estar en desacuerdo con muchas cosas de Peña Gómez. Sobre todo en la forma. Pero en el fondo, todo el mundo sabe que fue un hombre íntegro. Un hombre que le dolía a su país. Que le dolía a su gente. Que iba, aún en la oposición, viajaba para buscar ayuda para el país. Que eso no lo hace nadie. Todo el que lo hace buscando la prebenda del momento política. El branding político. Y repito, tengo desacuerdo con muchas cosas de Peña Gómez. Pero en esencia, sus valores están muy por encima de lo que podían ser sus defectos. ¿Cuál era uno de sus defectos? Conspiraba contra él mismo. Su temperamento. Su inteligencia emocional, a mi juicio. No se manejaba como político per se. Sino que su autenticidad la mostraba. Entonces mañana, de hecho viene Tony Peñaguaba, un amigo mío de infancia. Viene alrededor de la una. Alrededor de la una porque su mamá, Lala, amiga íntima de mi mamá y de mi familia. Hay un vínculo muy fuerte ahí. Entonces viene Tony. Vamos a tratar de conseguir a José Frank, a doña Peggy y va a estar Aníbal de Peña. Cuando yo tengo que hablar de José Francisco Peña Gómez, que como periodista en ejercicio me tocó mucho seguirle. Y no puedo negarlo. De alguna manera fui también avasallada por ese liderazgo de José Francisco Peña Gómez. Nada más que me toca decir que murió a destiempo, siempre lo repito, para concretar su proyecto. Pero muy a tiempo para que no se lo marchitaran totalmente. Ahí está. Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acercan mañana, por fin de libertad. Por fin se acercan presentes, mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin. Llega el aire limpio, calenme el corazón, llega el aire puro, que trae felicidad. Llega el aire fresco, de solidaridad, llega el aire nuevo, de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente. Por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar, por fin se acerca un presente, por fin primero la gente. Por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin. Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. Dos hombres, porque no cuento los dos del 62, no lo cuento porque también fue ultrajado y no se le permitió desarrollar. Pero dos hombres, dos hombres, este país se perdió de tenerlo como presidente. Fundamentalmente, esos dos hombres, Juan Bosch y Peña Gómez. Por fin, necesitamos gente. Oye, o que le duele a este país. El show sale para todos. A 20 años de tu partida, mañana en especial, primero Peña Gómez. Por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar, por fin se acerca un presente, por fin primero la gente. Por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin.